En el segundo tramo de nuestro programa vamos a presentar un acto que para mí ha sido extraordinario, que habla de la buena convivencia interreligiosa que hay en la Argentina. En la Universidad Católica, aquí en Puerto Madero, en la UCA, se llevó a cabo un acto fantástico, donde el rabino Abraham Scorca fue nombrado doctor honoris causa. Es un tiempo de intolerancia religiosa, de fe en el mundo, guerras, violencia, discriminación. Pero en la Argentina estamos pasando un momento especial de muy buena convivencia. Este evento lo confirma. Católicos, judíos reunidos con la presencia del Cardenal Bergoglio, con la presencia del Padre Víctor Manuel Fernández, Rector de la UCA, Rabino Scorca, y muchísimos miembros de la comunidad a la que él pertenece. Y quisimos traerlo porque muestras de convivencia, de entendimiento, de unidad en medio de la diversidad, de promoción de lo sagrado, merecen la pena ser difundidas. Los dejo con este doctor honoris causa recibido por el rabino Abraham Scorca. Quiero presentar ahora al rabino Abraham Scorca. Él nació en el año 1950, es argentino, casado, padre de Gabriela y de Rafael. Es egresado del seminario rabínico latinoamericano y también doctor en ciencias químicas. Usted podrá explicar cómo le ha servido para interpretar la Torah, todo lo que estudió de química, posiblemente. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y después en Estados Unidos se especializó en Derecho de Familia en el Jewish Theological Seminary of America en el año 84 y sigue estudiando. También es doctor en Literatura Hebrea por el mismo seminario. Él creó la Cátedra de Derecho Hebreo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador. El rector es el rabino de la comunidad Benedictic Bach, que nos acompaña también esta noche. Es rector del seminario rabínico latinoamericano y presidente del Instituto Superior de Estudios Religiosos, entre otras funciones que ha desempeñado. ¿Por qué precisamente en este acto la Universidad Católica quiere otorgarle un doctorado honoris causa a un rabino de la comunidad judía argentina? Doctorado que en la mayoría de los casos se ha otorgado a cardenales, católicos, obispos, y que hasta ahora sólo se había conferido a católicos. Los estatutos de esta universidad tienen una gran amplitud al respecto y para otorgar este doctorado requiere que la persona haya tenido una actuación sobresaliente en pro del desarrollo de la cultura. Este doctorado se justifica no sólo por lo que he mencionado en el currículum, sino por la hondura y la riqueza de pensamiento que Abraham ha aportado durante muchos años a nuestro país. El rabino Skorka es un hombre de opinión, capaz de detenerse en un reposado y responsable pensamiento acerca de cualquier asunto de la realidad que pueda afectar al ser humano y a la sociedad. Y lo hace sin ocultarlo jamás desde la hondura y desde ese humus siempre fecundo que es la tradición judía. ¿Por qué este doctorado en medio de una celebración del Concilio Vaticano II? Porque el Concilio abrió esa puerta que dio lugar a un creciente acercamiento entre la Iglesia Católica y el judaísmo que es objeto de una alianza irrevocable con Dios. Les leo un párrafo de Nostra Etate que dice Como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este concilio fomenta y recomienda el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Además, consciente del patrimonio común con los judíos, la Iglesia deplora las persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Todas las grandes celebraciones deberían ir acompañadas por algún gesto significativo. Con la entrega de este doctorado honoris causa a Abraham, queremos expresar que aquello que pedía el Concilio y que practicaron elocuentemente los últimos papas, fue vivido en nuestra Argentina. Y que las instituciones cristianas podemos acoger la sabiduría presente en un rabino, más allá de las diferencias que subsisten. En este comienzo del año de la fe, el rabino Escorca es una potente confesión de fe en un Dios personal que actúa en la historia, en ese Dios amante que nos quiso dirigir la palabra y quiso entrar en comunión con nosotros. Este doctorado es particularmente significativo porque se realiza en la ciudad de Buenos Aires, una de las pocas ciudades del mundo que tiene una población judía tan numerosa que además se caracteriza por su nivel cultural, su creatividad y su espíritu emprendedor manifestado de tantas formas. Precisamente en este doctorado conferido al rabino Escorca, queremos de algún modo reconocer y agradecer los innumerables aportes culturales de la comunidad judía a nuestro país. Y así este doctorado expresa aquel diálogo con la cultura que reclamó el concilio y también expresa de una manera positiva nuestro rechazo al horroroso intento de exterminio que ocurrió en la Shoah. Por todo esto entonces, pido al señor Cardenal que entregue el correspondiente diploma, la placa y la medalla al rabino Abraham Escorca. ¡Aplausos! Queridos amigos, Y digo esta palabra, amigos, en el sentido en que se suele decir amigo en hebreo, jaber. Y jaber viene del ejaber en hebreo, de este verbo que significa aunar, conectar. Estamos todos conectados con un sentimiento, con un desafío, con la búsqueda de la recreación de una nueva dimensión de espiritualidad en el seno de lo humano. Por eso digo, queridos amigos, agradezco a todos ustedes y especialmente a la señora embajadora del Estado de Israel que me honra con su presencia, señor embajador de Alemania, que me honra con su presencia, por todo lo que ustedes representan. Israel, porque es a través del movimiento sionista, a través del ideal profundo de ese movimiento que empezó allí con el siglo XVIII, representa la búsqueda de una nueva recreación de la cultura judía en la tierra de Israel. Allí son los primeros pasos que de alguna forma profética indicaron rabinos, rabinos muy eminentes de la Europa Oriental, que decían a sus discípulos, vayan a Israel y con un fuego muy muy fuerte, vayan a recrear la cultura ancestral, recrear porque era volver a hablar en hebreo, volver a la tierra y al lugar de donde procedemos, el lugar donde Dios, que Dios nos ha conferido sobre la faz de la tierra. Bueno, con respecto a Alemania, porque a través de muchos embajadores, empezando por el doctor Limer, hubo un reencuentro, un diálogo de mi persona y a través mío de muchos otros, un diálogo que traté de involucrar en el mismo a muchos más, cuando escuché como alemanes decían, especialmente hubo una frase que me impactó mucho de un secretario hace muchos años, en un acto que se le había hecho a Emily Schindler, cuando nadie conocía todavía a Emily Schindler, dijo, nosotros estamos concatenados con el pueblo judío a través de un drama, nosotros como verdugos y el pueblo judío como víctimas. Después de escuchar esto, dije, algo está pasando, algo pasó, hay gente que tiene el valor de tratar de crear un punto de inflexión dentro de la realidad humana, y hallé a muchos más en el mismo sentido, con la misma lucha y con los mismos desafíos. Mis ancestros, a nivel familia, fueron prácticamente borrados por el nazismo de la faz de la tierra. Mis ancestros no vivían bien en Polonia, había un antisemitismo, que digámoslo con todas las letras, un antisemitismo que también tuvo raíces en la teología que se fue desarrollando dentro del catolicismo en Polonia, dentro de la iglesia pro-Boslava en Rusia. Y esto que estoy diciendo ahora, lo que voy a referir, a veces uno tiene miedo, tal vez voy a ofender al otro, pero hubo alguien que me dio el pie a través de un escrito, a la que conocí personalmente, que me parece una persona maravillosa, el Cardenal Kasper, que en un libro que se publicó en el 2011, referido a los 50 años del diálogo de Juan XXIII con el Cardenal Bea, para comenzar a contactarse con el pueblo judío después de la Shoah, eso fue en el año 1960, hubo que esperar un tiempo para, y tener una personalidad como fue Juan el Bueno, como para crear un puente tan especial, recrear un diálogo con el pueblo judío, y 45 años de Nostratate, que ya se hizo referencia aquí. Ayer, con todas las letras, en este libro, que él es el que escribe el prólogo, dice la Shoah, perpetrada por el nazismo, fue una política de Estado, una matanza estatizada por una ideología que en última instancia también perseguía al cristianismo, pero que pudo desarrollarse, y él hizo esa mea culpa que después hizo, o que antes, perdón, expresa de una manera muy fuerte esa mea culpa que en tantas oportunidades expresó en nombre de la Iglesia Católica Juan Pablo II. Yo creo que son hombres los que hacen la cosa, y si en este momento elevo un pedido a Dios, es que se multipliquen todos aquellos, que seamos muchos, los que breguemos por la verdad, por la justicia, por el amor, más allá de las disquisiciones y los puntos de vista teológicos, más allá de las diferencias teológicas. Tenemos que hacer una realidad humana, construir una realidad humana distinta. Estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue, le tenemos que preparar el terreno, tenemos que dejarle un lugar. Yo creo que no es una cuestión pasiva, creo que él va a venir cuando Dios lo disponga, Dios se va a revelar a lo humano cuando él lo va a disponer, pero yo creo que Dios también nos está esperando a nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más todo este año, el 2012, la lealtad, la permanencia de ustedes como televidentes, razón de ser de nuestro ciclo. Quiero agradecerle muchísimo a Viviana de Flowers Company por este detalle tan colorido para terminar el año. Y a ustedes les deseamos de todo corazón un año saludable, bendecido, inspirado, un año de paz, de paz verdadera para los argentinos que tanto lo necesitamos. Gracias a los que nos siguen por Internet, por YouTube, por Facebook, en sitios tan distantes. El mejor 2013 posible. Será hasta el año próximo, Dios mediante. Recuerden que primero la salud. Muchas gracias.